bienvenido platica un poquito más a la gente que nos está escuchando quién es rafa carvajal y qué es a lo que tú te dedicas y ahorita ya me contestan la otra pregunta que ya me adelanté bueno soy ingeniero en realidad soy ingeniero bioquímico en alimentos pero médico la ingeniería de alimentos trabajo de tecnológico nacional de méxico en el campus antiguo papasquiaro en el estado de durango tengo desde el 2000 que será 2003 2000 2005 para redondear para arriba dedicándome a la investigación empezamos a ir con temas ambientales y después por cuestiones del destino inclusive hasta de negocios los alimentos fíjate y además como hay cosas tan sencillas y quedamos por hecho y rafa me encantó este cuestionamiento que tú este abordas en tus redes sociales porque en muchas ocasiones oíamos a las abuelitas de deja madurar el platanito para que este después esté más dulcecito pero no entendemos ni el por qué y yo creo que el hecho de cuestionarnos esto y que ahorita no los vas a resolver como esto también puedo aportar a que a lo mejor eso que hace la naturaleza de manera ahora sí que natural valga la redundancia pues nosotros también lo podamos utilizar para lo mejor en un beneficio para otro tipo de alimentos si muchas cosas que se usan en ingeniería de alimentos luego la gente le tiene miedo a los procesos alimentarios pero mucha gente muchas cosas que se utilizan muchos procesos que se utilizan de ingeniería de alimentos se basan en en técnicas que hacen las abuelitas por ejemplo eso de poner el aguacate en bolsas de papel es verdad ahora se hace a nivel industrial pero con cámaras con temperaturas controladas el gas que producen de manera natural los alimentos para para madurar llega un momento que se lo podemos controlar para que maduremos para que los frutos maduren cuando nosotros queramos pero son procesos naturales que simplemente vamos semulando con tecnología pues no hay que tener de tanto miedo a los procesos de los productos industriales rafa es por eso que ahora vemos que algunos alimentos a lo mejor nada más estaban cierta temporada del año y que ahora decimos a caray como vemos ciertos alimentos que antes yo ubicaba a lo mejor en el mes de diciembre noviembre y que ahora lo podemos disfrutar en el mes de mayo de junio es por estos procesos que tú comentas en parte sí eso que tengo de las cámaras de atmósferas controladas para controlar cuando queremos que maduren cuando queremos que no sean maduros todo es por medio de tecnología y aparte también hay que tomar en cuenta que las conservas no son nuevas de las abuelitas no todos son son productos alimentarios que a lo mejor no vemos con tanta ingeniería porque eran tradicionales pero si tienen ahí su ingeniería escondida de manera este empírica pero tienen ahí su ciencia pero que a mí me encanta que personas como tú se lo cuestionen y que de esa manera pues también puedan aportar oye platícame un poquito cuál ha sido tu participación en este evento de la mentefactura bueno ahorita más al ratito a las cinco de la tarde me parece que es vamos a dar una conferencia que habla sobre la importancia de la divulgación científica en las redes sociales precisamente para eso para dice por ahí un un creador de contenidos se llama maria messiux si pueden síganlo él habla sobre literatura infantil y tiene una fracita por ahí que dice que los divulgadores debemos de ser sembradores de la duda para poder sembrar esa semillita que justo la que está mencionando ahorita mucho no sembrar la duda para que la gente se cuestione cosas y así euros que evoluciona la ciencia y es que fíjate no sé si coincidas conmigo pero yo creo que en la edad de cuando somos niños los niños siempre se cuestionan todo y no les da pena ellos dicen de qué color porque el cielo es azul y se lo cuestionan y a veces hasta como adultos no sabemos por qué qué contestar porque al final de cuentas nosotros ya nos creemos muy maduros y saben lo todos pero yo creo que eso que tú acabas de decir es algo muy importante porque tu aportación nace a raíz de de decir por qué las frutas porque los alimentos y que bien dices tú no venimos a inventar el hilo negro pero sin embargo todos los cuestionamientos nos pueden ayudar a que hoy por hoy pues podamos seguir siendo también competitivos a nivel internacional cuéntame un poquito tú qué opinas de de todo este apoyo que está dando el gobierno de guanajuato teniendo este tipo de de eventos de proyectos y sobre todo pues que ha impulsado tanto el tema de la de la mente factura si ayer me estaban platicando un poquito de eso este y bueno entre lo que me comentaban es que a veces y dentro también pasa mucho algunos empresarios como que confían más en universidades de fuera en no sé en oficinas de fuera del estado cuando en los mismos municipios en los mismos estados tenemos la capacidad y sobre todo el apoyo para poder emprender para poder desarrollar tecnología y ciencia y busquen los recursos que hay en su municipio en su estado para que puedan este que todo este conocimiento que se genera se quede aquí mismo en el en su en su región claro porque sabes qué pasa que luego pues pasaba que hay hay talento en nuestro estado pero pues se iban a otros países a desarrollarlo porque aquí no podían hacerlo no entonces bueno pues ahora me da gusto también conocer personas como tú que al final de cuentas son chavos preparados que al final de cuentas son chavos que se cuestionan y no solamente que aportan cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga y qué va a encontrar de contenido en ellas bueno entonces encontrar por todos lados como arroba soy rafa carvajal así completo arroba soy rafa carvajal este que van a encontrar pues como que la ciencia de lo cotidiano sobre todo en alimentos que sea lo que me dedico no cómo funcionan o cómo están hechos los enlatados cómo es el café soluble como es el café descafeinado lo que mencionabas de las frutas no sé cositas que que vemos a diario que no nos preguntamos cómo funcionan ahí lo pueden encontrar en mis redes sociales en mis canales perfecto yo ya lo sigo espero que tú también lo hagas para que encuentres más de este contenido fíjate que voy a compartir una anécdota ahorita que estás aquí que me acorde porque a veces las personas pues ya vamos al súper compramos todo de manera tan cómoda y no nos preguntamos todo lo que ha habido de procesos para que podamos nosotros consumir eso que compramos este pues de manera cotidiana y recordé porque hace poquito me comentaba una educadora que por cierto felicidades porque hoy también es día de la educadora y del educador y fíjate que nos decía que un niño le decían oye de dónde sale la leche y el niño dice pues del súper no hace hasta novio poder súper y al final de cuentas esta anécdota pues te hace darte cuenta que pues muchas veces ya ni siquiera sabemos de dónde cuál es la raíz de los alimentos y como es esto hay muchos mitos y hay hasta miedos hay personas que se no comas cosas en la taz porque te va a dar cáncer y todo esto es porque ignoramos la información si se pasa muy seguido eso a mí me acuerdo de un tío que le echan carrera en la casa porque de niño decía que la leche se hacían los talleres como que se imaginaba que algo mecánico y pues sí este ya estamos tan sobre todo las nuevas generaciones tienen todo ya tan normalizado la disponibilidad de la comida que no se ponen a pensar todo lo que hay detrás y es parte de lo que se ve en mis redes por eso empezamos en redes sociales para dar a conocer a qué se dedican los ingenieros en alimentos perfecto pues ya lo escucharon para que lo sigan a través de sus redes sociales y bueno pues muchísimas gracias qué gusto haber podido coincidir contigo platicar y sobre todo pues seguir invitando a las personas a que si ya no se pudieron dar la vueltecita a este evento de la mente factura aquí en guanajuato capital de todos modos a través de las redes sociales a través de estos espacios les estamos llevando todos los pormenores muchísimas gracias algo que quieras compartir por último con el auditorio no siempre menciono esto lo que tú estuviste mencionando durante todo ese espacio que por favor duden de todo no importa que se los diga su maestro quien sea siempre cuestionen todo para poder este a base de posicionamiento es como evoluciona la ciencia como evoluciona la humanidad pues siempre duden de todo seguramente muchas veces van a dar cuenta que la persona que les está diciendo sobre todos esos maestros maestras pues tenían razón pero siempre duden de todo así es muchísimas gracias ropa carvajal que nos está acompañando el día de hoy a través de las redes sociales de la rancherita 105.1 soy itzel george la prima hasta la próxima